Híjole, la verdad es que sí es un personaje que es completamente detestable, pero hace poco volví a ver la serie y la verdad es que no me parece que sea el mejor de los villanos porque si es un personaje que lo ves, lo odies, que todas las cosas que hacen te dan asco, que te da repel y tal, pero nunca llega a convertirse en un villano que haga que la historia se mueva de manera tan significativa. Más bien, su vida y su muerte afectan a los otros personajes que son muchísimo más importantes y sustanciosos que él, creo yo. No con esto quiero decir que no haga nada o que sea un personaje irrelevante, no lo es, pero creo que hay personajes muchísimo más nutridos dentro de la serie, pero entiendo por qué todo el mundo lo odia, porque sí es un personaje detestable en todos los aspectos, perfectamente bien interpretado. ¡Suscríbete al canal!